Hola amigos, yo soy Felipe. Hola chicos, yo soy Jackie. Y les damos la cordial bienvenida a Guías Viajeros de Ecuador. El día de hoy nos encontramos en la Plaza de la Independencia en la ciudad de Quito para presenciar el cambio de guardia presidencial. Comenzamos. El cambio o relevo de guardia presidencial es un importante acto cívico que reafirma la lealtad con la patria y el presidente de la república. Además, en los últimos años se ha convertido en un importante atractivo turístico que dama la atención de turistas nacionales y extranjeros. Este magno evento es protagonizado por el grupo escolta presidencial Los Granaderos de Tarqui, quienes tienen su origen en las tropas independentistas de la Batalla de Pichincha del 24 de mayo de 1822 y la Batalla de Portete de Tarqui del 27 de febrero de 1829, comandadas por el mariscal Antonio José de Sucre y el libertador de América Simón Bolívar. Es importante mencionar que la Batalla de Tarqui se recuerda como la victoria de las tropas gran colombianas de ese entonces sobre el ejército peruano comandados por el general José de la Mar, quienes una vez independizados de España buscaban añadir a sus territorios la República de Bolivia, el departamento de la SOAI y la ciudad de Guayaquil, estos dos últimos ubicados en el actual Ecuador. En la actualidad este hito histórico se lo recuerda como el Día del Civismo, Día del Ejército Ecuatoriano, Día de la Unión Nacional y Día del Héroe Nacional. A continuación les dejamos con un Granadero de Tarqui, quien nos comentará acerca de su indumentaria y les contaremos sobre el origen del grupo escolta presidencial. También les mostraremos parte de lo que fue el evento, tenemos unas palabras del señor Ministro de Turismo. No olviden suscribirse al canal y vean el video hasta el final que está súper interesante. Buenas tardes, el Granadero de Tarqui consta de las siguientes prendas, consta del morrión que está con el escudo del Ecuador, el tanque insignia instintiva de la caballería, los escudos del ejército ecuatoriano, el frag que le caracteriza a un Granadero de Tarqui, el pantalón blanco, el cinturón con la insignia del grupo escolta presidencial, las espuelas de honor y las botas de tubo. El origen de la Guardia Presidencial se remonta a 1919, cuando se organiza por primera vez el grupo de caballería número uno como escolta presidencial, permaneciendo vigente hasta 1940, cuando el presidente Arroyo del Río dispone que el servicio de su seguridad se ha hecho rotativamente por todas las unidades de la Plaza de Quito. En 1952, el presidente José María Velasco Ibarra añade mediante reforma a la subsección de decanes y escolta presidencial. En 1987, el presidente León Fébrez Cordero eleva la categoría de escuadrón a la de grupo, denominándose desde ese momento Grupo Escolta Presidencial Granaderos de Tarqui. Durante el gobierno de Sixto Durán Vallén se especifican las funciones del grupo escolta y del Escuadrón de Seguridad Presidencial. Bajo el gobierno de Rafael Correa se decreta que el evento sea público y se constituya como un momento cívico a realizarse con la presencia del presidente y otras dignidades de Estado. Desafortunadamente, debido a la pandemia en mayor parte, el evento fue suspendido por varios años para evitar la creciente ola de contagios y para salvaguardar a la ciudadanía. Actualmente, mediante iniciativa del gobierno del presidente Guillermo Lazo en conjunto con el Ministerio de Turismo, se ha decidido retomar este importante evento todos los días martes a las 12 horas en la Plaza de la Independencia, con la finalidad de fomentar el civismo nacional y reactivar el turismo en el Centro Histórico de Quito, pues también constituye un importante atractivo que congrega visitantes nacionales y extranjeros. Una vez hecha esta reseña histórica, les dejamos con algunas imágenes de lo que fue este primer cambio de guardia presidencial acontecido durante el martes 23 de agosto del 2022. Este grupo de hombres fueron el inicio de una ideología de valientes, a quienes se les inculcó el coraje, la marcialidad, la honradez, el espíritu de cuerpo, la lealtad, con su único fin, el de triunfar, como lo demostraron en Tarki. Posteriormente, quedaron vigentes como ejemplo de valentía y obediencia profesional. Aquí estamos para recordar a quienes nos dieron la libertad, edificando las bases de la patria y la libertad de un pueblo. ¡Suscríbete al canal! ¡Puesto de relevo! ¡Mar! ¡Entrego el servicio de guardia con la consigna especial de garantizar la seguridad del Palacio de Calderón de León y la integridad del señor Presidente Constitucional de la República de Ecuador, Guillermo Urlazo Mendoza, cumpliendo con el lema del Grupo Escorta Presidencial Granaderos de Tarki, ¡Lealtad ante el sacrificio! ¡Cumpliré esta sagrada misión! ¡Con honor, disciplina y lealtad! ¡Al cuento! ¡Mar! ¡Viva! ¡Buenos días! ¡Viva! ¡Viva! Grupo de frente ¡Van! 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 Señor ministro, muy buenos días, muchísimas gracias por acompañarnos. Por favor, quisiéramos que nos comente un poco acerca de la decisión para retomar nuevamente lo que es el cambio de guardia No muy independientemente de cualquier tema, el civismo es algo importantísimo que hay que fomentar en la gente ¿Qué nos podría comentar por favor? Bueno sí, muchísimas gracias, el civismo como tú lo has dicho es muy importante Pero sobre todo para poder continuar con la reactivación del sector turístico Tenemos que devolverle la vida a los destinos principalmente turísticos como es el centro histórico de Quito Entonces todos los martes a las 12 del día tenemos la presentación, el cambio de guardia de los granaderos de Tarqui Hasta aquí el video del día de hoy, esperamos que hayan disfrutado y sobre todo que hayan aprendido Valoremos estos actos cívicos que son muy importantes para la ciudad y para el país Vengan, visiten la hermosa ciudad de Quito que cuenta con nuevos spots fotográficos y nuevas actividades por realizar Un claro ejemplo de ello es justamente el sitio en el que nos encontramos en este momento Que son las cúpulas de la iglesia del sagrario recientemente inauguradas Si desean saber cómo acceder hasta aquí, déjanos saber en los comentarios Sin más les mandamos un fuerte abrazo, no olviden suscribirse al canal Déjanos un like y comparten este video para que llegue a más personas y conozcan la belleza de nuestro país Recuerden que con guías vejeros de Ecuador conocerán el Ecuador real Hasta la próxima Chao